Eh, chicos, quiero hacer una nueva intro, ¿vale? Por el simple hecho de que no me gusta porque no tenemos intro y siempre digo... Pues, chik, ¿qué digo? Chik, ¿qué coño hago de intro? No sé que hago de intro, si me ha ayudado. Voy a hacer en cada vídeo, a partir de ahora, una intro. Quiero que un día me digáis, deja esta definitiva. Entonces, nada. Vale, creo que esta intro puede estar muy bien para el canal, ¿eh? Quiero que me deis nota, ¿vale? ¡Buenísimos días, putitos y putitas! Bienvenidos al canal... ...de las alegrías. De la droga de... Que nada, chicos, nuevo vídeo. El día de hoy vamos a reaccionar. ¡Qué raro, Tarifa reaccionando! Estoy de vacaciones, no estoy de vaca... ¿O puede que sí? Eh... Es que me gusta ser un youtuber... ...vaguito. No, la realidad es que ahora me apetece estar reaccionando a cosas, tranquilo. Ya vendrán momentos en los que esté haciendo vídeos muy currados, tal, pero... Me apetece rascarme un poco... Vale. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que, viendo el título, tiene que ser la hostia. Venga, o sea, mirad el título, ¿eh? Cosas que, con suerte, verás una vez en tu vida. No voy a decir nada más. Vamos para adentro. A ver. Nuestro mundo está lleno de maravillas y cosas impresionantes que ver. Pero algunas cosas son tan raras que solo unas pocas personas las han visto. Pero si en este vídeo lo vamos a ver todos, acabo de reventarle la cabeza. Esto no es lo que crees que es. No es una roca y tampoco es una deposición de dinosaurios. Es el montículo de termitas más grande del mundo, ubicado en la autopista de Plenty, entre Boilia y Alice Springs, en Australia. Mientras que las termitas, generalmente anidan bajo tierra, también tienen la capacidad de ampliarse hacia arriba. En áreas tropicales como Australia y África... Sí, pero ese moñigo seguirá en pie. O sea, que cualquier persona que vaya a verlo, lo va a ver. Y no necesita suerte, necesita flusky, flusky. Australia tiene otras cosas inusuales también. Échale un vistazo a estas orugas desfilando. Tal vez deberíamos... Orugas no, orugas no. Pero yo de pequeño os juro por mi vida que yendo una vez al colegio por la mañana, un día así con humedad, me encontré un camino de la mega hostia de largo que me acuerdo que cruzaba un ahorra más entero. Un ahorra más es un supermercado aquí de España. No sé si era esto o qué, pero estaba alineado perfectamente. Yo de pequeño, claro, me rayé, que dije yo no puedo pasar por aquí porque si paso me van a matar. Considerarlo como una advertencia de que el fin de la... ¿Ves? Es que de pequeño lo vives mucho. Es de hecho parte de su ciclo de vida natural. A lo mejor era esto, ¿eh? Incluso. La líder de la conga de la oruga es típicamente un... A ver, esta no, esta no. Pero esta sí podría ser, ¿eh? Esta sí podría ser. La líder de la conga de la oruga es típicamente una futura polilla hembra y a medida que avanza hacia el sitio donde ocurrirá su transformación, le sigue un número aparentemente infinito. Eso no lo he visto yo, esto no lo he visto yo, esto es bastante gordito. El entomólogo francés Jean-Henri Favre experimentó con ellas colocándolas en un círculo para descubrir cuánto les toma corregir su camino. Resulta que pueden seguir al líder casi sin fin, ya que continuaron marchando en círculo durante más de una semana. O sea que... Las puedes buguear. Esto es algo salido de una película de Alfred Hitchcock. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Pero esto va más allá de eso. Cientos de miles de estorninos fueron vistos aquí. ¿Qué es un estornino, tío? Estornino. ¡Ah, vale, cabrón! ¡Es un esturnus vulgaris! Joder, es que claro, me dices estorninus. Esturnus vulgaris, claro, coño, sí. Vale, vale, perdón, es que no había caído. ¡Qué miedo! Estas aves migran en diciembre y enero desde regiones mucho más frías del norte. Por supuesto, cuando una cantidad tan grande de aves se reúnen en el cielo, los residentes de aves... Esto es una completa locura. Es que es lo que te iba a decir. Como un niño rata les dé laxante para hacerse gracioso, es que ¿qué pasa? Se hunde la ciudad en mi... Aunque las migraciones se producen anualmente, no se sabe cuántas aves serán ni exactamente cuándo. Os voy a decir una cosa curiosa respecto a coches y mierdas de pájaro. Y es que cuando yo era pequeño en mi casa había dos coches. Un 106, así. ¿Verde? ¿Verde? Bueno, a ver, da igual el verde que estéis viendo aquí porque el macaco es el pobrecito de altónico. Probablemente estéis viendo un color morado, pero bueno, era verde, verde, verde. En plan así. Y luego teníamos un forfoku ranchera sopolvo gris. Vale, pues cuando se aparcaban en la calle, uno al lado de otro, os juro por Dios que el verde acababa hasta el culo de mierda de pájaro y el otro tenía mierda estándar. Cuatro cagadas, tres, pero el verde de verdad parecía... No sé, tío, como... Parecía un... Como si los pájaros... Un cagadero de pájaros. Era una completa locura. Y claro, yo no entendía nada y di por hecho de pequeño que era porque como era verde pensaban que era un árbol, césped, pero era una completa locura, ¿eh? ¿Y por qué no os cuentas esto? Nada, porque he visto aquí un coche cagado y quería deciros, si os vais a comprar un coche y lo vais a aparcar en la calle, que no sea verde. Son coloridos y majestuosos. Pero si esto... Pero si... A ver, a ver. Pero si esto es de nivel uno. Esto es de nivel uno. O sea, la primera excursión que haces en el colegio en España, no sé, en Latinoamérica tal, pero en España la primera excursión que haces en el colegio es la granja escuela. Ves un pavo real 100%. No creo que haya ni un solo chaval a día de hoy en España, máximo 25 años, que no haya visto un pavo real. Porque de verdad, por lo menos cuando yo iba al colegio en esa época, siempre que se hacían viajes a la granja escuela, veías uno. Que muestran orgulloso su plomaje cuando intentan atraer a una compañera. Pero qué coño es, pero si en España es súper fácil ver pavos reales, si yo he visto pavos reales en algún parque de por ahí, en Asturias o algo así, full random. Este pavo real es muy inusual. He vuelto a boba a chanclar. ¿Me han vuelto a pintar la cara? Perdón, eh, perdón. O sea, he vuelto a... Es que soy un su normal. Es que me tengo que callar la boca. Eso es lo que tengo que hacer, callarme la boca. Sin embargo, este pavo real es muy inusual. Es shiny. Ya que es completamente blanco. Solo existen un puñado de pavos reales como este en el mundo. La mayoría de ellos tiene una condición llamada leucismo, que causa la reducción general en diferentes tipos de pigmentos. Tienden a tener ojos azules, aunque los de este tipo en específico, que tienen albinismo. Esto es una locura, eh. Esto parece que hay un pavo que le han metido fuegos artificiales a la espalda, eh. O sea, mirad cómo se ve esta parte de blanca y es increíble. Son aún más raros y se pueden diferenciar porque tienen los ojos rojos o rosados. Las aves tienden a poner huevos y en raras ocasiones los huevos pueden tener un aspecto alargado. Así. Cuando sale un huevo como este, la persona promedio nunca lo verá, ya que son eliminados antes de llegar a los estantes. Algunas gallinas naturalmente crean huevos alargados a veces, pero también puede significar que podría haber algo mal con la gallina. De cualquier manera, es algo raro de ver y su sabor permanece sin cambios. Bajo la super... Pobre gallina, eh. Lo que tendrá que ser, en vez de echar un huevo así, echar un huevo así de largo. Tan raro que incluso el buceador u oceanógrafo más experimentado se sorprendería de encontrarlos. Como este huevo de raya. Una raya es un pez relacionado con los tiburones. Estos pequeños sacos se pueden encontrar a veces llevados a la orilla de una playa. La forma extraña de este les permite engancharse en las grietas de los fondos rocosos del mar, donde están protegidos de los depredadores que normalmente se alimentan de ellos. El pez más increíble que jamás hayas visto. Es tan raro que solo... Pero se parece a un juguete aquí, un típico juguete súper barato de estos que se meten en la pecera y sabes que va a implosionar la pecera. Ha sido fotografiado una vez por el Monterrey Bay Aquarium Research Institute en 2009. Tío, pero nos da curiosidad el pensar que habrá en el océano, tío. O sea, pensar que no hemos sido capaces de llegar a la máxima profundidad... Es que me da una de cosas que... No sé, tío. Tiene que ser una locura. Tendrá que haber una de cosas ahí que no tendremos ni idea. O a lo mejor el creador del mundo, todos los diseños que ha hecho en esta simulación que no le gusta, o parches, o DLCs, los habrá dejado en el fondo del océano seguro, eh. Bueno, vamos a seguir. Parte de la razón por la que es difícil de observar... ¡WALA! ¿Pero qué es esto, tío? Que yo no quiero ser mala persona, eh. Pero yo veo esto. Es que vive a 600 u 800 metros por debajo de la superficie del océano. Se llama... Esto como mínimo se tiene que llamar... Natulus putruns. Pero tío, me parece que tiene aquí una galaxia. Pez barra leye. Y... Barra leye fish. Barre leye. Lo que crees que son sus ojos, en realidad es su nariz. Que básicamente son solo orificios nasales de peces. Sus ojos son en realidad... ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser esto su nariz? ¿Estás flipando? ¿Qué? Si está súper triste. ¿Esto es su nariz? Cuesta un rato verlo, eh. Pero uff. Es que se asoman a través de su cabeza transparente. Ayudándolo a buscar su presa que vive en lo alto. Ay, pero está triste. Ay, está triste. Se asoman hacia ella, para que realmente pueda ver lo que está a punto de comerse. Y aunque parece grande, solo mide unos 15 centímetros de largo. Solo. Acabamos de caer un montón. Yo lo sé. Yo ahora mismo soy un soldado caído. Y todos vosotros también. Ahora, para peces de superficie, puede que te consigas a uno por encima. Sí, por encima de la superficie. Allí podrás tener la suerte de ver al pez volador. Deja de preguntarte si realmente existen... Esto sí lo he visto. Esto lo vi en cosas que no sabías. Es un pez de aspecto estándar con aletas grandes que se doblan como alas. Estas criaturas saltan por la superficie para... ¿Y esto cómo se pesca? ¿Con una red? ¿O con una carabina? ¿Con qué se pesca esto? Quedar atrapado en medio de una bandada de peces puede ser molesto. Ya que de la nada los puedes tener encima. Navegantes, sean advertidos. Las langostas, por otro lado, son algo más común. Ya que se pueden encontrar en muchas tiendas de comestibles de todo el mundo. Como si su hábitat natural fuese este. Son algo más común. Es una locura. Ya que se pueden encontrar en muchas tiendas de comestibles de todo el mundo. Por no mencionar tu restaurante. Y en platos de restaurantes. Mira, he encontrado una langosta. Hay algunas langostas que son tan raras que... Qué flow tiene. Langosta zafiro statrac. Aquí está la señora. Para el mono esto es una langosta verde. Pero bueno, para nosotros es azul. Me cago, no me estoy metiendo contigo. No. Jamás sería eso. Te voy a subir el sueldo este vídeo. Venga, pero no te quejes. Verlas es como ganar la lotería. Este grupo de langostas lo tienen a cabo en la... ¿Pero qué dices? Esto es imposible. Esto es imposible. ¿Pero qué es esto? ¿Que tienen ahí los santos custom las langostas? ¿Y se ha vinilado una a la mitad? ¿Qué es esto? No, esto tiene que ser... Esto tiene que ser dos langostas. Cortadas y no... Yo creo, ¿eh? Acuario de Nueva Inglaterra. Incluida su última incorporación. La langosta dorada. Qué guapa, ¿eh? Las posibilidades de encontrar una langosta dorada son de una en 30 millones. La langosta azul es un poco más común. ¿Pero si la reproduces? ¿Sale el gen del color? ¿O me lo... Sí, ¿no? Una en 3 millones. Mientras que su amiga de dos tonos llega a uno en 50 millones. Como las lang... Es que esto es una completa barbaridad de langosta, ¿eh? Es que esto es una completa barbaridad de langosta, ¿eh? Yo no sé cuánto tiene que valer esta langosta, pero esta langosta... Yo creo que con el tiempo se revalorizará. Cambian de color al rojo brillante con el que las asociamos. Solo después de la cocción se encuentra que el rojo vivo brillante en este grupo es una en 10 millones. Las probabilidades de verlas todas juntas... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Solo después de la cocción se encuentra que el rojo vivo brilla... Vale, y esta es literalmente rojo vivo, que es algo muy poco común porque, como ya sabéis, las langostas no son rojas. Se convierten en rojas después de ser cocinadas. Entonces, vamos a ver las probabilidades y ahora nos dirá las probabilidades de todo. Se nos quedarán los huevos. Las probabilidades de verlas todas juntas en una foto son astronómicas. Entonces, ¿voy al acuario o me juego la lotería? Las langostas... Pero también te digo, me parece raro que al poner los huevos no se hagan del mismo color, tío. Las langostas de cálico son también un hallazgo raro. Estas criaturas amarillas con manchas negras se ven en una en cada 30 millones. Aún así, nada se acerca a la langosta más rara de todas, la langosta albina. Esta criatura no tiene... Pero que me estoy haciendo fan de las langostas. Que de hecho, yo puedo ser fan de las langostas, ¿eh? Porque a mí el marisco no me gusta y no he probado una langosta en mi puta vida. E incluso parece ser translúcida. Encontrar uno de estos es una posibilidad de una en 100 millones. Es que esto es lo más loco que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, yo me encuentro una langosta de este color y pienso que tengo un alienígena en mis manos. Y tener a dos de ellas en la misma foto es ya demasiado para ser cierto. La cosa más rara que jamás verás en el océano es Migalú. Esta ballena jorobada albina fue vista por primera vez en 1991 en la costa este de Australia. Y se pensaba que tenía entre 3 y 5 años de edad en ese momento. Fue nombrado Migalú ya que significa amigos blancos en el directo indígena. El gobierno australiano protege esta ballena natural al imponer un requisito. Pero tú, mira cómo se ve. Qué locura. ...despacio de 1.600 pies alrededor del gigante. Hasta 2011 se pensaba que... ¡Wow! ¡Pero qué locura! Oye, no parece que son como fallos. Vivimos en un videojuego. Literal, esto es un shiny. Esto es un fallo en la simulación. Sale distinto, sale especial. Que lo que he dicho, lógicamente, tiene una explicación científica real. Que tendrá que ver con los genes de no sé qué, de no sé cuál, de bla, 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 bla. Y son todo probabilidades. Pero prefiero pensar que es una simulación. ¿Vale? Completamente blanca en el mundo. Qué guapa, chaval. Hasta que se encontró a MJ, Omega Luke Jr., una ballena bebé completamente blanca. Estas dos ballenas están entre las cosas... ¡Hala, pero esto es una completa locura! ...las más raras del mundo. Así que si alguna vez has visto una de ellas, considérate muy afortunado. Yo no he visto ninguna ballena blanca, pero he visto a... No, en verdad iba a ir a meterme con la madre de alguien. Si bien los ópalos no son piedras raras, los ópalos de fuego se encuentran entre las formas más raras. Son respetados como un símbolo del amor más cálido posible en las antiguas culturas indias. ¿Pero qué me está vendiendo? ¿Por qué me está hablando de ópalos? ¿Dónde se encontró este impresionante ejemplar? A menos que hayas abierto un meteorito o hayas visitado una exhibición especializada en un museo, probablemente no hayas tenido la oportunidad de ver al interior de una roca espacial. Las tripas de meteorito casi nunca se ven de esta manera. Estas fotos fueron creadas por Jack Barton, un fotógrafo de astronomía. En su flick puedes ver asombrosas imágenes de meteoritos cortados, en donde se muestra su belleza extraña. ¡Qué locura, tío! Literalmente, ahí sí que lleva razón, ¿eh? Cosas que no veremos en nuestra puta vida, un puto meteorito cortado, tío. O sea, no sé ni por dónde empezar a buscar, tío. La naturaleza tiene una forma de crear cosas únicas que la mayoría de la gente nunca ha visto, como estos rollos de nieve. A primera vista, uno pensaría que alguien vino y se divertió un poco con ellos. Pero estos pequeños rollos de nieve son completamente naturales, ya que son creados por el viento en una colina empinada si las condiciones son las adecuadas, si la más mínima cosa sale diferente de... ¡Hala, chaval! ¡Mira cómo raya esto, eh! Todos son, o sea, son todos rollos, esto también. Nunca has visto ninguno, ¿cierto? Algunos animales son raros, pero echa un vistazo a este animal extinto, más precisamente un dinosaurio que recientemente fue desenterrado. Eso en sí mismo no es raro, pero para el ranchero Randy Rees, que pastorea ganado en el noreste de Montana, y se encontró con un... Bueno, a ver. Esto lo encontró él. ...y se encontró con un T-Rex en su propiedad casi completamente intacto, fue una casualidad. Randy recibió 5.000 dólares de parte de dos hombres que querían buscar huesos de dinosaurio en su tierra. ¡Sí, hombre! Que esto es una locura, eh. Esto es una locura, que esto es real. O sea, esto que tiene a su lado, es lo que había enterrado y es real. Este es mi sueño, literal, este es mi sueño. O sea, este hombre estaba con el ganado, encontró un hueso y sacó esto. Pero qué barbaridad, tío. Sé que hay muchos que le dirán, joder, qué suerte. Eso lo coges, lo vendes, 5 millones de euros. Yo ni de coña lo vendo. O sea, vosotros sabéis lo que es poder tocar algo que hace miles de millones de años. ¡Guau, guau, guau, guau! Esto es una locura enorme, eh. Esto es mi sueño, literal. Esto hace cientos de millones de años, literalmente tenía vida, se movía. ¡Guau, qué puta locura, tío! Y está intacto, eh. Literal. Casi completamente intacto, fue una casualidad. Randy recibió 5.000 dólares de parte de dos hombres que querían buscar huesos de dinosaurio en su tierra. Después de aproximadamente un año, los hombres regresaron e informaron a Randy que en su propiedad encontraron el cráneo T-Rex más completo que se haya visto. Una de estas calaveras de T-Rex, encontrada en Badlands Dakota del Norte, se vendió en una subasta por más de... Me la suda, me la suda, me la suda. Es que yo soy de los enfermos, que el día de mañana tiene dinero y compro esto por literalmente... ¿Ocho millones? Yo el día de mañana soy ultra mega rico y es que claro que lo compro. ¿Para qué quiero un barco? Yo prefiero tener algo... ¡Esto es una locura! Por lo que puedes imaginarte, cuán encantada estaba la familia de Rex cuando les contaron sobre su dinosaurio. Lo gracioso es que si el dinosaurio hubiera dado dos o tres pasos más antes de morir, había estado en propiedad del gobierno y Randy Rex nunca lo habría sabido. No, 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 yo ahí no acepto ocho millones de euros. Para empezar, porque los consigues de un día para otro y la alias parda. Y para continuar, ¿de verdad me estás diciendo que ocho millones, lógicamente, si no te falta nada? No vamos a poner el típico caso de no, es que si te falta, si te falta, vendes, lo vendes. Pero si no tienes ningún tipo de problema económico, vives bien, tal, tienes tus ahorros y encuentras eso, ¿de verdad me estáis diciendo en la situación de que no te falta nada? No te falta dinero. No te sobra, pero no te falta, ¿vale? ¿Me estás diciendo de verdad que vale más ocho millones de dólares, que es una moneda, es un bien creado por el humano, respaldado por mi puta madre, porque no está respaldado ni por el oro, ni por sus muertos? ¿Me estás diciendo que vale más papelitos creados por los propios humanos que un cráneo de un ser que habitó hace miles de millones de años? ¿De verdad me lo estás diciendo? O sea, lógicamente, si te falta para comer, tal, piénsalo bien, o sea, desde fuera, desde fuera, no pienses en me compro una casa, no, desde fuera. Para mí vale más el cráneo ese que un bien que hemos creado nosotros mismos, es que mi sueño es poder tocar un hueso de dinosaurio real, o sea, ese es mi sueño, tocar algo y ver que eso hace miles de millones de años tenía vida, es una locura, tío. Lo inusual e interesante que se parece un poco a una bola de nieve. Estos son, en realidad, llamado okenite. Son pequeños grupos blancos de cristales rectos fibrosos que son maleables, pero bastante frágiles. Lo que los hace raros es que solo se encuentran... ¿Ves? Yo, por ejemplo, me encuentro esto en mi jardín y yo esto sí lo vendo, por el simple hecho de que no... O sea, sí, es algo que, bueno, si te gusta mucho el tema de los minerales, tal, pues a lo mejor... Hostia, le ves un valor guay. Pero es como que no veo que tenga historia, ¿sabes? Es como siempre ha sido una piedra que he abierto yo. Entonces yo esto sí lo vendería porque no me hace ilusión tenerlo, pero, tío, ver un hueso de dinosaurio que estaba en tu terreno, ver... Bueno, bueno. Esto te sorprenderá. Parece un híbrido de lima-limón, pero lamentablemente no podemos... No quiero que nadie diga que esto es lima. No. Esto es limón. Esto es lima. No, Tarifa, pero es que limón-lima. Solo el macaco puede decirlo al revés porque es del tónico. El resto no. No, no acepto críticas. Es un limón. Loco, ¿cierto? Ok, los limones no son raros. Limones. Pero este limón en particular es muy inusual. Fue recogido del árbol de esta manera. Es simplemente una cuestión de la forma en que maduró en el árbol que causó esta mezcla de colores casi perfecta. La mitad amarilla debe haber visto mucha más luz solar que la mitad verde. Y ahora tenemos una fruta perfecta para los comerciales de Sprite. Hola, chaval, es verdad. Que, chicos, que no era de broma. Si tú dices lima a lo que yo digo limón, no pasa nada. Pero pírate de este canal. Muchos de nosotros hemos estado atrapados en una tormenta, pero cuando la lluvia se convierte en hielo, esto es lo que obtienes. Ver granizo es una ocurrencia común, pero cuando es del tamaño de una mano humana, es raro. Estas gigantescas vuelas de hielo. Hombre, es raro. Es raro hasta el punto de que vas por la calle y te noquea. Te noquea la nieve. Es una vista impresionante, pero el tamaño de estas es aterrador y puede causar daños graves. Lo máximo que he visto yo era algo así y yo ya tenía miedo por los coches que había afuera. Estaba acojonado. Y era así, bolitas así. Podemos ver la mayoría de las cosas en este mundo. Aquí hay un lugar que no todos podemos visitar. Esto, tío, te lo juro por Dios. Esta imagen yo creo que la he visto en mi libro de... Supongo que sería de biología. Sí, porque yo no di biología o conocimiento del medio. Siendo más pequeño, no lo sé. Se encuentra unas 60 millas al sur de Chihuahua y es el hogar de la cueva de los cristales. No hay otro lugar como este en la Tierra. Esta cueva de cristales gigantes... Pero si parece la cueva que hice yo en el Ark. La cueva que hice en Arcadia que me vine arriba decorando. ¡Qué barbaridad! Contiene algunos de los depósitos de cristal natural más grandes jamás encontrados. y solo fue encontrada por los mineros que excavaron un nuevo túnel en el... ¡Guau! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero esto es una locura! Se dice que el cristal más grande documentado hasta el momento tiene 39 pies de largo por 13 pies de ancho. ¡Mi puta idea! Es que si me hablas en pies... En primer lugar, el acceso está restringido y en segundo lugar, se necesitan trajes y equipos especializados, ya que la cueva está extremadamente caliente y las temperaturas del aire alcanzan los 58 grados centígrados. Entonces, si tienes la oportunidad, ¿qué de esta lista te gustaría ver? El T-Rex, 100%. O sea, yo por el T-Rex daría muchas cosas, ¿eh? Joder, encima te lo encuentras en tu terreno, tío. Es que... ¡Qué locura, tío! Es una completa locura pensar que donde estás viviendo había dinosaurios haciendo su vida. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Decidme qué os ha parecido. Voy a ver los comentarios porque yo creo que la gente... Mira, ¿ves? ¿Ves? Este te he dicho el mismo que yo. Literalmente, no voy a ir sin verlas porque ya me las enseñaste. Así que nada, chicos, decidme qué os ha parecido. Os juro por Dios que no me he rayado pero me he quedado un poco pillado con lo del R-Extra. Es algo como de película y ha pasado, tío. O sea, el cráneo entraría aquí. Es que es una completa locura lo que encontró ese señor. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Muy gracias por estar aquí si os quieren y nos vemos en el próximo. Decidme qué os ha parecido la intro, ¿eh? sin truñar.